Concierto de Blackpink en el Foro Sol, la grisa. Marcelo Ebrard asiste al concierto de Blackpink en la Ciudad de México y es blanco de memes. Fue el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien a través de sus redes sociales compartió dos videos junto a su esposa Rosalinda Hueso, en el concierto de la banda surcoreana que se llevó a cabo en el Foro Sol el miércoles 26 de abril. En los videos se les ve a ambos disfrutando del show y tomándose fotografías con los asistentes. Sin embargo, en redes sociales no se hicieron esperar los memes del canciller, haciendo referencia a su edad, pues con 63 años asistió al concierto de una banda de K-pop que es seguida principalmente por jóvenes y adolescentes. ¿Qué opinas de Marcelo Ebrard en el concierto de Blackpink? Déjanos tus comentarios.